Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de Narciso Rodríguez, que es la Eau de Toilette. Narciso Rodríguez Forger Eau de Toilette. Es esta en negro. Cabe mencionar que el perfume pues es el rosa clarito, ¿sí? Quiero decirles que esta pues para mi gusto es la menos, la que menos me gusta vaya, pero no quiere decir que sea una mala fragancia. En lista así de prioridades, pues esta es la que dejaría al último, pero sigue siendo una excelente fragancia. Cabe mencionar que esta ganó dos premios a la mejor fragancia del año, de los premios Fifi Award en cuanto a fragancias nicho. Y pues por algo lo ganó, ¿sí? Es una fragancia bastante elegante y es del tipo amor-odio. Ya que tiene una nota bastante cargada de almizcle. Ahorita les voy a decir las notas que tiene, pero creo que esta es la que más, más cargado lo tiene en su salida. Y pues vamos a proceder a las notas. Y es de la familia olfativa almizcle floral amaderada lanzada en el 2003, ¿sí? Sus notas de salida son los manto, flor del naranjo africano y bergamota. Notas de corazón, almizcle y ámbar, notas de fondo, vetiver, painilla y pachulí. Bueno, como pueden ver, tiene el almizcle, tiene flores blancas. Los acordes son almizclados de flores blancas y un poco frutal, ¿sí? En su salida básicamente es bastante almizclada con un toque de bergamota. La bergamota es una nota algo suave, un cítrico, pero es muy suave y es bastante agradable. Es una nota que me gusta. Ya en el secado prácticamente son estas dos flores blancas, ¿sí? Que viene siendo el vetiver y la flor de naranjo africano. Y la verdad es una fragancia sumamente elegante para mujeres con personalidad. Considero que de edades de 20 años para arriba quedaría excelente. No la siento para jovencitas, la siento para mujeres con carácter, con fuerza. Y es bastante, bastante buena la estela, es bastante buena la duración. Fija bastante bien en la piel. Esta me gusta más en piel para que acabe de secar bien, para poderle dar la oportunidad del secado y no se quede en notas de salida nada más. Y es una fragancia bastante fina, ¿sí? Esta la veo como para mujeres, no sé, para trabajo, para alguna ejecutiva, algo así. No sé, me parece excelente. Yo la verdad la usaría únicamente en temporadas otoño-invierno, ya que es para mí un poquito pesada en primavera y verano. Es como les digo, más cargada de almizcle que la agua de perfume, que es la botella rosa clarito. Pero es una excelente fragancia, ¿sí? La verdad es bastante duradera. El precio, pues, andan arriba de $2,000 pesos y, pues, no es muy cara para ser una fragancia nicho. Pero sí, pues, para algunos bolsillos nos puede resultar algo, algo cara. No se recomienda comprar a ciegas. Yo les recomiendo probarla en piel primeramente porque es, como les digo, una fragancia de esas tipo amor-odio o te puede encantar o definitivamente no te guste, ya que esta nota de almizcle para algunas chicas resulta como bastante sintética. Por ahí comentábamos que como un olor tipo artificial para algunos gustos. Y también me comentaban por ahí que les recuerda un poquito como un olor a esmalte de uñas. Pero esto es en su salida. Ya el secado no deja de ser almizclado. Sigue presente el almizcle. Pero se sienten unas flores blancas deliciosas, ¿sí? La verdad es que es una maravilla de fragancia. Y, pues, relación, perdón, precio-calidad, creo que sí está excelente. Porque es de excelente duración y excelente estela. Esta es mi opinión, como les digo, es la que menos me gusta de los Narciso Rodríguez que tengo, que conozco. Pero no quiere decir que sea una mala fragancia. Simplemente, pues, está en mi lista, en la última posición. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.